Milhouse ¿Por qué le quieres pegar a un abuelito? Deja que se implante cabello En su remolino primero Y de una la pelea a ese pollito Chris Green No sé si son fans de... A ver Chris Green se tiró un facto No sé si son fans De Zane O su peor enemigo A ver Se tiró un terrible facto Porque este coja de sumare Que se hace llamar en Twitter Milhouse Y que tiene una foto mía más editada Hasta el culo Empieza a hablar grueso como Pero luego se f*** Todos mis streams Se los f*** todititos de inicio a fin Y ese es el típico p*** Cuando apago dice Y el p*** Típico que antes de prender A la hora, ¿no? ¿Vas a prender o no vas a prender? ¿Vas a prender o no vas a prender? ¿Vas a prender o no vas a prender? Eh, gente ¿Saben si va a prender o no va a prender? Eh, ya ha pasado un minuto ¿Vas a prender o no vas a prender? Ah, sí, bro Qué c***o vale Está para agarrarlo a c***o Mierda Yo solo te dijo Tris Ten cuidado con su derechazo Pero Solo de su derecha Porque en la izquierda No tiene ni m***a Y no te rías de sus ojos Esa es su técnica Para distraer A la mierda, huevo Qué estúpido, bro Te pasó de estúpido Ay, Dios mío ¡Jesucristo! A veces yo pido la ayuda de Jesucristo Y digo Oye, Jesucristo Échame una mano Amigo mío Mira cómo me están haciendo bullying Qué he hecho para merecer esto Mira qué fotos adjunta Qué malcriado Ese sí baja bien su pepa Bien, bien, ha bien bajado